Mi mayor consejo para ustedes es que desde este primer cuatrimestre sean conscientes de que si están aquí es porque ustedes tienen las destrezas y habilidades necesarias para poder ser estudiantes de excelencia. Este primer cuatrimestre académico es determinante dentro de su carrera universitaria, no solamente porque aquí van a obtener su primer índice, sino que en este primer cuatrimestre vas a conocer a tus compañeros, esas personas que te van a acompañar durante toda tu carrera académica y que es en este momento donde debes fortalecer y crear esas relaciones de amistad. Desde ya es importante que sepas hacia dónde quieres ir, qué tipo de estudiante quieres ser, que organizes muy bien tu tiempo y que te dediques a cumplir tu sueño. Participa en las actividades que el instituto diseña para ti y de los clubes extracurriculares que están disponibles. Estas actividades y clubes te ayudarán a desarrollar habilidades necesarias para ser un docente de excelencia. Ya eres parte de esta familia y todos nosotros en el instituto estamos para ayudarte. Si necesitas ayuda, solicita la ayuda, ya sea a tus maestros, al departamento de bienestar estudiantil, a dirección académica y por qué no, a nosotros mismos, tus compañeros, quienes estamos dispuestos a ayudarte y guiarte en este proceso.